A poco menos de 24 horas para el partido entre Santos y Pérez Celedón, el ánimo de la afición generaleña está muy arriba. ¿Llegará el Pérez a la gran final de la apertura? Es la gran pregunta. ¿Usted qué opina, señor? Claro que vamos a ver un Pérez en una final. Y el juego contra Santos de este miércoles a las 6.30 de la tarde, ¿qué tal? ¿Qué se puede esperar? Porque como está Santos de malo, más seguro que sí le ganamos otro. Bueno, por lo menos dos a seis le ganamos a Santos. ¿Cómo se debe jugar en Guápiles? Un consejo para Yacone nunca está de más. Jueguen con buena confianza, que Zapriza, Heredia y Santos a esa gente cuando se le juega con buenos cojoncitos se echan para atrás. Así que le echen para adelante. Como han jugado estos últimos partiditos, con buen amor, con buenas ganas y salimos adelante. Que mantenga, que mantenga el liberato. ¿Y usted, señora, por qué le gustaría que llegue el Pérez a la gran final? A mí me gustaría, porque ya Zapriza y la abuela, está como la unidad y la otra, que solo ellos están. Entonces me gustaría que subieran bastante. Y yo apoyo a Pérez el 100%. ¿Y de don José, qué opina? Que está muy bien, que no eche para atrás. Por cualquier cosa, hablábamos de fútbol. Y de otro juego, donde también depende el futuro generaleño, está entre Zapriza y Herediano. Que Heredia y Zapriza lo más son empate, porque estos dos no se van a dejar así. Más Heredia que quiere y Zapriza, pero no. Yo creo que Pérez y León van a clasificar y vamos a ir a la final. El miércoles 13 es el día y los aficionados lo saben. De mañana depende mucho de esos dos partidos que hay, ¿verdad? Y depende del resultado, porque Pérez está muy motivado y tiene buenos jugadores. Y yo pienso que ya y todo el pueblo de Pérez sería algo impactante que quede campeón, porque nunca lo ha hecho. Sería excelente. Ojalá que haga un buen juego. Y aunque vive en el Valle del General, un morado también le hace fuerza a la S. Pues como morado, 100% soy zapricista. Si clasificas por mérito, la verdad lo apoyaría contra cualquier equipo. Pero primero mi Zapriza. No hay nada más que decir. El sueño de los guerreros del sur está intacto. Hasta del campeonato se habla. Mejor dicho, se pronostica. Y cuidado, que Dios no me haga o si con. Cuidado si Pérez no es campeón. La afición está lista para apoyar desde lejos. La afición está lista para apoyar desde lejos.